No, 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 por favor, desvierta. Sí, 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 sí. Duérmete, mi amor, duérmete, Robertita, ya no llores, hijita, ya no llores. Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor, porque si no el coco te comerá. Ya no llores, te gustan tus vestidos, tus colores que tanto te gustan. Sí, mi niña, sí, sí, sí. Desde que su hija murió no ha salido del trance, sigue en shock. Y lo más probable es que nunca se recupere de esa tragedia. Esta será la última vez que nos veamos, Josefina. Adiós. Adiós. Yo sé que esto ya casi no se usa. Ah, pero en estas tierras es mejor ponerles el tul a las cunas por los mosquitos. ¿Viste? Sí. Y yo estoy segura de que mi Rafael va a ser un niño muy feliz en este cuarto. Ay, sí. Bueno, en este cuarto y en la hacienda. Ay, ya lo puedo ver corriendo por todos lados. Además, va a ser un niño precioso. ¡Claro! A ver, si su papá es el hermoso, Rafita va a ser el divino precioso. Ay, sí, claro. ¿Está bien? Ay, señora, ¿qué le pasa? Dios santo de mi vida. Creo que se le rompió la fuente. No, no, no. No se espante, señora, no se espante. No pasa, no. Sí pasa, Manolita, sí pasa. Le faltan casi dos meses, no puede estar. No, no, tranquila, vamos, mire, tranquila, con cuidado. Vamos a llevarlo. Y dependiendo del tipo de vino que queramos, es la presión que deben de tener los tanques para su fermentación. Bien, me gustaría que tomes nota de todo esto para que llegues a ser el mejor enólogo de toda esta región, ¿sí? El mejor. Bueno, perdón, perdón, perdón. El mejor enólogo después de Carlos, ¿verdad? Sí. Y así será. Y espero que algún día me puedas vender las tierras que eran de mi padre, que compraste después del remate que hizo el gobierno. Eh, lo vamos a pensar. Lo vamos a pensar. Bueno, bueno, vamos a seguir por acá. Claro que sí. Yo quiero enseñarte esto que está acá. Verás, acá en la... Renata, patrón, patrón, córrele. La señora Renata, la señora Renata, llévanos ahí al niño. ¡Córrele, sígueme! Jerónimo, bebé, Renata, hospital. Sí, 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 claro, claro. Pero, ¿cómo se falta tiempo? No, 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 sí, eso. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué tienes? Creo que... Creo que ya empecé con contracciones. Y ya están siendo muy seguidos. Creo que tengo que irme al hospital ahora. No, 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 pues... Pues va, vámonos. Vamos, vamos. Ven, ven, ven. ¿Qué otra cosa hay que ir? No, nada más aquí, ¿verdad? Sí. Tranquila, tranquila. No pasa nada. Tranquila, tranquila. Regina, sí, es que Renata ya está por dar a luz. De hecho, estamos yendo al hospital de Ensenada, sí. Sí, sí, yo le digo, no te preocupes. ¡Ven ya, por favor, por favor, por favor! Ahí está, bueno, aquí nos vemos, aquí nos vemos. Hasta luego, buen viaje, bye. Que toman el primer avión para venir. Ay, ¿ahora quién será? Bueno, ¿Antonio? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? ¿También? Bueno, es que Renata rompió fuente, estamos yendo al hospital en estos momentos. Bueno, sí, claro que sí, allá nos vemos, entonces. Antonio, gracias por estar con Marina, muchas gracias. Dios mío. ¿También? Sí, también. ¿Ella también? Sí, está con contracción, la están llevando al hospital, así que allá nos vamos a ver con Marina. Ay, cuidado, aguanta, aguanta, aguanta. ¡Carlos, apura, vale! Sí, 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 sí. Respire. Uno. 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 Respira. Uno. Respira. Uno. Uno. ¿Dónde está mi marido? Respire. Respire profundo. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, señora, ayúdenme. Vamos. Respire. Ya viene, mire. Ya está viniendo. Vamos. Ahí está, mi amor. Ahí está. Como lo dijimos, es un varón y está completo y hermoso. Mira, mi amor. Mira, mi amor. Está precioso, mi amor. ¿Cómo estás? Me puse a tablar. Mira lo mío. Es hermoso, Jerónimo. Es nuestro. No lo puedes creer. Ay, se lo muero. Mira, mi amor. Suálvate. Ay, gracias, Diosito. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Marina, quise que lo intentaras, pero no está siendo posible. Voy a tener que hacerte cesárea. Está bien, pero ¿qué es lo que pasa? Ya hay sufrimiento fetal y tú sigues sin dilatar a pesar de la oxitocina. Entonces, hazme la cesárea enseguida. Ponme un poco de bloqueo, pero no arriesgues por ningún motivo la vida de mis bebés. Vamos a hacer una cesárea de emergencia. Doctor Ramírez. Delia, avísale al señor Linares, por favor. Sí, doctor. No nos responde a su nombre. Señor Linares, el doctor Solorzano me pidió que le avisara que a la doctora Marina le van a practicar una cesárea de emergencia. ¿Por qué? El parto se complicó y hay sufrimiento fetal. Ve. Si quiere puede entrar a la cesárea, si así lo desea. Sí, vete, vete para allá. Yo estoy con él. No te preocupes. ¿Por qué? ¿Por qué, por favor, mamá? Todo va a estar bien, de ver tus hermanitos. Va a estar muy bien. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No, no, no. Las niñas van a estar bien, pero me preocupa Marina. ¿Por qué? No nos habíamos percatado que los tejidos de Marina son demasiado porosos. Debido a eso, está absorbiendo el líquido apneótico de las dos bolsas. ¿Pero eso es muy peligroso? Mucho. Los pulmones se están contaminando. La vida de Marina está en riesgo. Si sigue absorbiendo el líquido, sus pulmones se pueden colapsar. Pues para ver, acabo de dar a luz. Se ve usted muy bien, ¿eh? Pues me siento muy bien. No, no cabe duda eso que dicen que en el instante que uno se vuelve madre, todo lo demás, pues ya se va a un segundo término. Ay, ¿y por qué no lo han traído a su hijo? Porque es prematuro, Mati. Ay, sí, sí. Sí, tiene que estar en la incubadora, pero está muy bien, sí. Está precioso, no está hinchadito. Es muy bonito, es tan tranquilo. Debe... Debe de ser maravilloso eso de ser papá. Bueno, no sé si ser papá, pero ser mamá es la sensación más bonita, es lo mejor que puede pasarle a cualquier mujer, es lo máximo. Pues hay que apurarnos para hacer la tarea, para que veas lo que se siente. Ay, qué fuertes declaraciones. ¿Es tu papá? ¿Mi papá? El abuelo. ¿Cómo estás? Pásamelo, pásamelo. Hola, sí, ¿cómo está? El abuelo más hermoso de todo el universo. ¿Eso quiere decir que ya soy abuelo? Eres el abuelo más guapo, del niño más hermoso, precioso, divino. Hermoso, papá, es divino. Sí, ya eres abuelo. Hija, nos morimos por conocerlo. Ya vamos para allá. Estoy seguro de aquel presidente que va a ser un niño muy consentido por sus tíos y por sus abuelos y por todo el mundo que lo rodea. Y Jerónimo, ¿cómo está, hija? Le marqué a su celular, pero no contestó. Por eso marqué al de Carlos. Está en el quirófano con Marina. La historia se vuelve a repetir. Prácticamente dimos a luz al mismo tiempo. Bueno, aunque se haya repetido la historia, eso no quiere decir que va a terminar igual que la mía con Pepa. Porque afortunadamente tú y Marina son buenas mujeres. Y las dos han aceptado compartir esa parte de Jerónimo y sus vidas. Sí, yo lo sé. Nada más digo que... Pues, qué coincidencia, ¿no? Mira. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Ya, mi amor. ¿Ya nacieron? Sí, mi amor. 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 Quiero verlas. Sí, a ver. Quiero sentirlas. Ven, ven. Mira, mira. Mira que mamá quiere dar un beso. Ahí está. Mira. Ven, ven. Ahí está. Aquí está. Ven, princesa. Ven, ven. Ven, princesa. Ven. Mira, son unas princesas. Dale un besito a mamá. Un besito a mamá. Mira. Mi chiquita preciosa. Están bien. Vaya con mamá. Vaya con mamá. Vas a la mamá. Eso. Son muy inconscientes. A la mamá. Ya estás con hambre, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí. ¿Qué onda? ¿Con Renata? Necesito venir. Marina, tú descansa. Recupérate primero, ¿sí? Perón, no, por favor. Perón, no, por favor. Necesito verla. Habla conmigo. ¿Quién es? Ay, entonces, ya, ¿qué? Yo hoy no sabes lo que es. ¿Te parece Jerónimo? Sígueme. ¿Cómo está, Marina? ¿Cómo está? Quiere verte y quiere hablar contigo. Hubo una complicación y... y Marina se puso mal. ¿Está muy mal? Está muy mal. Espera, sí, ya. Con cuidado. Con cuidado, con cuidado, amor. Con cuidado, ven. ¿Ya estoy? Sí, ven. Eso. Ahí está. ¿Puedes hablar? Sí, puedo, perfectamente. Sí, sí. A ver. Yo, yo, la verdadera de ser al final. Marina. 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 Renata, gracias a Dios es que estás aquí. Tranquilízate, todo va a estar bien, vas a estar muy bien. Desgracia, sé que eso no es así. Soy médico y aunque estén tratando de disfrazarme las cosas, sé perfectamente lo que está pasando. Estás muy cansada, María, estás exhausta, es eso. Lo que necesito es hablar con Renata y pedirle que cuide a mis niñas. Las voy a cuidar, pero las vamos a cuidar juntas, las vamos a cuidar. No, no, creo que yo no podría hacer eso. Por eso te los estoy encargando a ti, para que tú te ocupes de ellas, para que tú te conviertas, te conviertas en su mamá. Me las quieras como si fueran tus hijas y ellas te quieran como si fueras su mamá. Ya no digas eso, Marina, por favor. Renata, sé que me estoy muriendo. No, 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 estás delicada, pero te vas a poner bien. Te vas a poner bien. Me gustaría que eso fuera verdad. Me hubiera encantado crear a mis hijas. Verlas crecer, caminar, sonreír. Pero eso no será posible ya. Al menos, al menos tuve el privilegio de ser madre. Dar vida. Te van a ser a mis dos princesas. No digas eso, Marina. Vas a vivir para educarlas, para verlas correr, para escuchar sus primeras palabras. Vas a vivir para eso. No. Claro que sí, sí. Pero eso... Eso ya no va a tocar a mí, sino a ustedes. Y yo voy a ser parte de su pasado. Pero... Tú y Renata... van a ser parte de su presente y de su futuro. Y que en mejores maneras no van a poder estar. Yo te juro, Marina, que las vamos a cuidar, y las vamos a querer. Yo te juro que no voy a hacer diferencias entre mis hijos y las niñas, te lo prometo. Porque tú vas a estar conmigo y vamos a estar cuidándolas y vamos a estar... Vamos a estar con ellas, Marina. No te atiendas, por favor. No nos dejes. No hagas eso, por favor. Ese es mi destino. Y creo que... haberme reconciliado contigo fue parte de ese destino. No, Marina. No, 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 no. No, 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 no Y ahora te lo devuelvo. Cuídalas mucho. ¿Qué hace eso? Protégelas. Como solo tú lo sabes hacer. Te juro que la voy a cuidar, te lo juro. Con mi propia vida la voy a cuidar y... Y ya vamos a ver que son más malas. Lo hacemos muchísimo, mucho. Más que su propia vida. Pero, por favor, ya tranquilízate. Vas a vivir, vas a vivir para estar con ella, ¿sí? Por favor, tranquilízate. Me gustaría que una de ellas llevara mi nombre. Sí. Marina. Y la otra. Y el de tu mamá, Jerónimo. Miren. 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 Marina Linares. Así va a ser. Así va a ser, Marina. Pero no te vayas. Por favor, lucha por tus hijas. Quédate con nosotros. No las dejes. No las dejes. Por favor. Renatán. Mi vida dio frutos. Así que me voy sin ninguna deuda. No. Aménlas. Aménlas, por favor. Aménlas. Como si fueran sus hijas. Esa es mi única y última voluntad. No, no digas eso. No digas eso, Marina, por favor. Marina, Marina, tranquilízate. Amor. Amor y paz entre sus hijos y mis hijas. Amor y paz entre sus hijos y mis hijas. Por favor, por favor. Alguien que nos ayude. Por favor, Gerolino. Marina. No nos dejes, por favor. ¡Espera! Gerolino. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Hija, hija, estás viva, mi amor. Me hicieron creer que te habías muerto. No me morí, tú me mataste. No, no, yo no te maté. ¡No, no! Claro que me mataste. Tu odio por Renata finalmente acabó por destruirme. No, no digas eso. Para ti solamente quería lo mejor del mundo. El amor, mamá. El amor es lo mejor que hay en el mundo, pero tú jamás supiste amar. Pero gracias a Dios yo pude arrepentirme antes de irme. Y eso, eso hizo la diferencia. Porque yo estoy en paz y lejos de ti. No, 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 tú no estás lejos. Tú estás aquí junto a mi hija. No, a mí el amor me rescató. El amor de Gonzalo, de Regina y de Renata. Ese me salvó. ¿Y tú y yo no volveremos a estar juntas? Claro que estaremos juntas. Porque yo no te voy a dejar ir. Tú siempre vas a estar conmigo, hija. No, mamá. Ya no se trata de lo que tú quieras. Tú ya no vas a poder volver a controlar mi vida ni mi alma. Yo ya rendí cuentas de lo que hice en la vida que tuve aquí. En cambio, tú... Tú ya no vas a poder hacer nada, mamá. Tú fuiste el arquitecto de tu propio destino. Adiós, Mina. Adiós. No, no. No, hija, por favor, no te vayas. Por favor, quédate a mi lado. Te lo suplico. Te lo suplico, Roberta. ¿Roberta? 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 ¿Roberta, dónde estás? ¿Roberta? ¿Roberta, no me dejes, hija? No, no te vayas. Demuéstrales a todos que estás viva, hijita, que no te moriste. Que yo no te maté. Porque yo no maté a mi propia hija. A la hija. Por lo que hice. Todo lo que yo hice. Todo, Roberta, lo hice por ti. Ya, Roberta. Ya no te escondas. ¿Dónde estás, Roberta? Roberta, por favor. Por favor, ya, hija, por Dios, ya no te escondas. Ven, ven, hija. No, no, no. Ven con nosotros. Ven con nosotros. Ven con nosotros. Ven con nosotros. Estoy buscando a mi hija porque mi hija está viva. Tranquila, Tina, ven. Roberta, ven. Demuéstrales, hija. Déjenme. Ven. Roberta, Roberta. Tranquila. Roberta, está viva. Que no entiende que está viva mi hija. Sí, sí, sí. Por favor, déjenme. Vámonos. Desuéltenme, Roberta. Vámonos. Roberta, ven. Vámonos. Vámonos. Llegamos a ti. ¿A quién está montando Rafael? Agitada. Agitada, mi amor. Muy bien. Mira, ¿quiénes son las sonrisas más bonitas de esta casa? Ven aquí. Ven aquí, mi amor. Ven, marinita hermosa. Ven. Dile, ayúdenme a gritarle a tu abuela. 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 No pones la chamada. Justamente te iba a pedir eso para decirme, ayúdenme a ponérsela, por favor. Véngase para acá, mi vida. ¿Dónde está la más de... No te vayas a caer, corazón, ¿eh? Ven, mi amor. Ven, chacuja. Vamos a ponerte tu chamarita. Ven aquí. Mira nada más qué cosa más hermosa eres tú, ¿verdad? Y ya estamos todos listos para ir hoy con su papá y con su abuelo y con sus tíos y sus primos a la feria del vino. ¿Dónde nos vamos? Señora, ya está todo listo. Ay, me parece muy bien. Ya llegó la camioneta, señora. Pues entonces vámonos todos en la camioneta porque... Vámonos. Hoy es un día muy importante porque hoy su papá presenta. El vino, sal. Ven acá, mi amor. Ven acá. ¿Qué vino presenta tu papá? ¿El vino, sal? Rafael. ¿Por quién será eso? Yo. Por ti. Ay, por usted. Bueno, pues ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Yo estoy segura que ese vino va a salir de la mañana. Yo estoy segura que nos va a ir muy bien. Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, pero yo quiero preguntarles a mis niños si... ¿Estamos listos, niños? Sí, mami. ¿Ya nos vamos a ir? Sí, mamá. Sí. Vámonos entonces. Muy bien, vámonos. ¿Te traes a Robertito, por favor? Traemos la pañanera, traemos los suéteres. Oye, el suéter de Raúl lo traemos. Las bolsas ya las dejaron por dos. Las bolsas. ¿Qué pones? ¿Qué pones de atrás? ¿Qué muñeca te gusta? ¿Quién te viene de cuñado? Orgulloso abuelo de dos hermosos niños. Los hijos de Matías y de Adriana. Sí, bueno, ¿qué me dices tú? Tienes cinco nietos de Renata y Jerónimo y dos de Matías y Adriana. Siete nietos. ¡Qué maravilla! Siete, siete hermosos niños. Gracias, Dios mío. Es una bendición. Nada hay más importante que un niño. Una maravilla, como bien dicen. Oye, les confieso una cosa. La verdad que nunca me imaginé que dos chiquillos me iban a hacer tan felices. Y me iban a volver totalmente loco. Y además les digo otra cosa. Soy el abuelo más barco y más consentidor de este mundo. ¿Qué dijiste? ¿Barco? ¿Yo? Barco, eres un trasatlántico, cuñado. Pero yo no canto malas rancheras, ¿eh? No, yo lo sé. Yo no canto malas rancheras. Claro. Mamá, papá. Ay, ¿qué pasó? Díjense que allá están dando prueba de vinos y están buenísimos, papá. Sí, ya me lo puedo imaginar. Y tú de seguro ya los probaste todos. Ay, pues esto es una feria de vinos, mamá. Pues, hijo, pero todavía estás muy chico para andar tomando. Ay, ¿quién es? Para ti siempre será tu bebé, pero ya es todo un hombre que no te das cuenta. Vamos, hijo. Yo te acompaño a beber los otros vinos. Vamos. Órale, papá. Ahorita vengo, ¿eh? Oye, qué barbaridad. Andresito está enorme. Ay, sí. Ya el próximo año entra a la facultad de medicina. ¿Qué te parece? ¿Quién iba a decir, verdad? Sobrevivió como los grandes a esa terrible enfermedad. Ahora ayudará a muchos niños que tendrán que pasar por lo que él pasó. Ay, qué nervios. ¿Ya qué no van a decir cuál fue el vino ganador? Hasta que terminen de catar... Padre, padre, padre. Hola, padre. Hasta que terminen de catar todos los vinos que están inscritos. ¿Y son muchos? Yo calculo que sean como 40. Pero yo estoy segurísima de que el vino de nosotros es el que va a ganar, ¿verdad? Yo también, porque se hizo con mucho amor y en honor a la memoria de Rafa. Claro que sí, vamos a ganar. Todos vamos a ganar. Gracias, ¿eh? Muy amables. ¿Cómo está, Honorio? A probar. Sí, adelante, adelante, adelante. Para eso es... Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene el jurado, por favor, ahí viene el jurado. Bueno, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Señores, el vino San Rafael tiene un pequeño acento afrutado con un extraordinario cuerpo. Además, podrán notar su excelente acabado para un reserva digno de cualquier mesa. Muchas gracias. Bien. Señores. Bueno, muchas gracias. Dísima gracias. Vamos a hacer el jurado. Gracias. Es que bien está saliendo esto. ¡Rafael! ¡Está bueno, ahí llegaron! ¡Cómo la acción! ¡Mira, qué está ahí! ¡Cómo la acción! 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 ¡Qué bueno que llegaron! Están a punto de anunciar el vino ganador ya. Oye, ¿crees que tengamos posibilidades de empezar de una mención? Pues espero que sí, sería un gran homenaje para Rafael, ¿verdad? Para mí. ¡Qué guapa te ves, mi amor! ¡Qué guapa te ves! Es que casi no me puedo arreglar ya. ¡Qué guapa te ves! Sí, sí. Hoy amanecieron. ¡Qué guapa! Bueno, bueno. Suba atención, por favor. Muy buenas noches. Primero, me gustaría decirle que todos los jueces aquí presentes estuvieron muy impresionados por la calidad de todos los vinos que conviten. La verdad, fue muy difícil elegir solo uno, pero al final del camino lo conseguimos. Bueno, sin más preámbulos, el primer lugar para el vino en la categoría de mesa es para el vino San Rafael de la Hacienda de la Hacienda de la Bolita. Quiero solicitar la presencia del señor Jerónimo Linares, que pase a recibir su previa, su galardón. ¡Ven, Carlos! ¡Ven, Carlos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, gracias. ¿Viste? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Estoy muy feliz. Gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por este reconocimiento. Este reconocimiento es un trabajo muy arduo y el reconocimiento justo para una persona que ya no está con nosotros. Este vino lo hicimos en honor a quien lleva su nombre, a mi querido hermano Rafael. Gracias a mi hermano Rafael, yo conocí a la mujer de mi vida. ¿Soy yo? Te amo, Renata. Te amo, mi amor. Te amo. ¡Yonestate a la mía, mi amor! También gracias al amor que mi hermano sentía por toda su gente, por todos los trabajadores de La Bonita, trabajadores que defendieron con su vida todos y cada uno de los sueños de mi hermano, yo decidí quedarme con sus tierras. Que aquí no va a haber un hombre. Gracias a mi hermano Rafael y gracias a mi querido amigo y enólogo de La Bonita, Carlos. Y gracias a un trabajador fiel y la inclaudicable como es Lázaro, decidí embarcarme en esta gran aventura. Este reconocimiento, este reconocimiento es, pues es para todos ustedes, que amaron a mi hermano, amaron los sueños de mi hermano, defendieron su tierra y defendieron todas sus ideas. Gracias, muchas gracias. ¡Bravo, hermano! ¡Muy bien! Este es para ti, Rafael. Te amo, hermano. Te amo. Te amo, Renata, amor. No es cierto, no es cierto. Todo te amo. ¡Mati! 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 Eres la suma de todos mis sueños. Gracias por hacerme sentir lo que jamás yo había sentido. Gracias por hacerme sentir lo que jamás yo había sentido. Estoy mucho más enamorado de ti que el primer día. Y yo de ti. Porque cuando me enamoro, se detiene el tiempo. Porque cuando me enamoro, se detiene el tiempo. Porque cuando me enamoro, me viene el alma al cuerpo, sonrío, sonrío. Cuando me enamoro, a veces desespero, cuando me enamoro, cuando menos me enamoro. Cuando me enamoro, se da un hombre grande. Me enamoro, me enamoro.